qué tal gente bienvenidas y bienvenidos a un vídeo más el día de hoy tenemos una nueva reseña vamos a hablar de una serie que acaba de ser subida y está disponible en todo el mundo en amazon prime video se trata de batman kp crusader quizás una de las más grandes apuestas de amazon prime en el último par de años eso incluye a invisible incluye a the boys incluye a jenvy porque porque ha sido básicamente una subasta por uno de los contenidos más más importantes que existen en cuanto a marcas en cuanto a franquicias un producto que ha sido rechazado por rechazado por otra por otra plataforma y que finalmente amazon prime ha tenido la premisa de poder estrenarla no de poder terminar su producción en primer lugar y estrenar así es como vamos a empezar a hablar de batman kp crusader que es básicamente el regreso de bruce team al universo dc pero de lleno no porque bruce team ya hizo un pequeño regreso los últimos años estuvo participando en diversas series diversos productos de dc comics pero ya no ya no volvió a ser productor ejecutivo básicamente desde desde cuando desde la serie de green lantern si es que no me equivoco y finalmente regresa con batman kp crusader eso para comenzar no hablar un poco de bruce team ya que hace ya son casi 30 ya son más de 30 años que él estrenó batman de animated series no la serie animada de batman con las que todos con la que todos hemos crecido todos los fans de batman quizás muchos fans de batman han nacido con ese producto yo he sido uno de ellos la famosa serie de batman que se dice de los 90 no que obviamente ha sido transmitida hasta los 2000 y muchos hemos conocido básicamente a batman por por esta por esta serie no mucho antes que las películas incluso de christopher nolan y ha sido este la interpretación de de bruce team que que nos ha traído nuestra pantalla chica este superhéroe con todos sus supervillanos estos todos su gran catálogo así el creador de harley queen que ha revolucionado completamente el universo dc nos ha dado una mirada al batman definitivo no ahora hace su regreso al personaje que lo vio a que lo le vio básicamente dar sus mejores productos no porque bruce team obviamente con su éxito con la serie animada de batman luego hizo la serie de superman luego hizo una segunda serie batman hizo luego batman beyond hizo la liga de la justicia la liga de la justicia ilimitada me parece que hizo static shock pero no no estoy 100% seguro sé que está en el universo pero no sé si ha sido bruce team el que detalle que hace que este producto valga tanto y llame tanto la atención a los fans más de huesos dorados sobre todo no entre los productores no sólo tenemos a bruce team bruce team obviamente es la cabeza en este proyecto la mente maestra pero tenemos a jj abrams que le gusta meterse en este tipo de proyectos también está muy metido en todo este género sabe que funciona tenemos a mad rips que ha sido el encargado y el que está encargado ahora de la de parte de la franquicia de batman en el universo cinematográfico en el lado de robert pattinson esta película gran película que ha sido de batman y las próximas secuelas y la serie del pingüino que también viene este mes de septiembre si es que no me equivoco aunque y aunque ya le han cancelado una serie igual del mismo universo sin embargo él también está involucrado en este proyecto no y básicamente ellos y otro grupo de productores ejecutivos concibieron este concepto y quisieron plasmarlo y hacerlo real no en un principio fue anunciado para hbo max iba a ser uno de los productos de hbo max estrella en el 2021 si es que no me equivoco que se anunció pero ya sabemos cómo acabó todo eso hbo max y sus decisiones estúpidas de parte de warner bros no supieron manejar todo lo que tienen en sus manos fue demasiado para ellos y no dieron luz no decir no luz verde porque luz verde ya la tenía no pero no decidieron continuar con batman keeper crusader así que con un producto tan bueno evidentemente no no decidieron tacharlo completamente no decidieron desecharlo y bros team y los productores se dedicaron a buscarle una nueva casa muchos apostaron aquí va a ser netflix ya que netflix se mostró interesado fueron varios varios varias casas que básicamente quisieron hacerse con el producto está apple tv plus está hulu también y también está netflix por supuesto que me lo mencioné todas ellas querían ser las encargadas de sacar este producto no pero al final fue amazon prime video la que ganó la subasta si es que hubo una tal subasta no estoy haciendo subasta por decir algo no más y finalmente pudo sacarla no y es curioso ya que amazon prime video también está produciendo una serie de spiderman noir que es básicamente la misma estética no es bastante curioso pero bueno ahora vamos a hablar un poco de qué es lo que caracteriza esta serie porque es tan especial primero vamos a encontrar un producto muy similar bastante bastante similar a la serie 90 relas de batman sin embargo con también marcadas diferencias aquí tenemos un producto mucho más noir de lo que ya era la serie de 90 que está incluso noir al al a la época no hay tanto sci-fi no hay tanta fantasía como tenía la serie animada quizás no tiene tantos colores o tanta variedad en cuanto a archienemigos archivillanos super villanos super poderes en esa estética aquí tenemos un batman mucho pero mucho más orgánico mucho más creíble de que quizás haya existido por ejemplo en un mundo en el mundo que conocemos ahora claro que es un mundo 100% ficticio porque hay muchos aspectos que no hubiera visto en un mundo real aspectos como temas raciales que no se tocan en la esta es bastante woke en ese aspecto en la serie sin embargo lo hace de manera muy pulida por ejemplo le cambian el género al personaje del pingüino cambian de raza algunos personajes como el comisionado gordon son algunas pequeñas cosas que quizás no se hubieran visto en productos en los 90 por ejemplo pero que no afectan para nada al producto no lo mejora pero no afecta para nada y así que no es ninguna creja este batman es un batman recién salido de la de la de la cuna básicamente es un bruce wayne que recién está tomando esta identidad y eso se explora bastante es un batman año 1 bastante metido en lo que es el batman de año 1 no es decir con villanos mucho más enfocados hacia la mafia que en los superpoderes sin embargo vamos a ver un gran catálogo de villanos de batman con también en sus inicios porque tenemos a clay face a ver los que ha apuntado tenemos al pingüino con una versión femenina que ya lo mencioné tenemos a gatúbel ya tenemos a firefly que es también una gran elección ya que como que te quita esa comezón que te dejó la película cancelada de valgaire en la que firefly interpretó por bena fraser iba a ser el enemigo está harley queen está harvey dent está quién más está ah bueno por supuesto y que no menos importante quizás los grandes villanos de esta temporada que va a ser el villano recurrente es la corrupción en los policías corruptos la corrupción en general es un tema que para mí es el némesis perfecto para batman incluso más que joker no y con todo este catálogo de villanos se crean capítulos excepcionales miradas que y guiones que que yo diría que nunca antes han visto pero eso es mentira porque en la serie animal de los 90 de batman sí que vimos guiones excepcionales con esta misma calidad y con estos mismos trasfondos tenemos narrativas interesantes ya que si bien bruce wayne a veces tenemos capítulos en los que exploramos la psicología de bruce wayne como batman en el en la cara de bruce wayne su relación con alfred pero también vemos capítulos como la serie los 90 en la que tenemos a a un oficial de policía o un personaje secundario como como con mucho más protagonismo no por ejemplo bárbara gordon quizás robándose el protagonismo y batman apareciendo a mitad del capítulo para conectar la historia digamos un batman mucho más mitificado en un comienzo la relación que batman tiene con los policías y con la ciudad en un principio con la prensa algo que me ha llamó mucho la atención ahora que mencionamos la prensa son los easter eggs ya que hay uno que es magnífico recuerdan que la la serie animada no sería animada las caricaturas clásicas de superman las que básicamente salieron mucho antes de cualquier otro live action que eran alucinantes que al día de hoy han envejecido de maravilla ustedes buscan las caricaturas animadas de los me parece que son de los sesentas podría ser o incluso mucho menos podría ser de superman son alucinantes dibujadas a mano ahí había una lois lane bastante particular y lois lane hace ese cameo aquí no es ningún spoiler porque es un pequeño cameo y esas pequeñas pistas pequeñas huellas hay por cada capítulo en el penúltimo capítulo hay un hay una hay un pequeño un pequeño easter egg que no es tan pequeño que cualquier conocedor de la patifamilia va a alucinar pero hay pequeña pequeños regalos a los fans digamos para los fans que quizás ya están muy metidos en todo lo que es batman durante tantos años aunque la serie no es tanto para ellos esta serie es mucho más enfocada a un batman de calle un batman sin demasiado bueno casi con nula tecnología obviamente batman y tecnología siempre van de la mano pero aquí la tecnología está acoplada a los tiempos en los que transcurre esta serie y es algo que hay que cuidar bastante todos los dibujos y dibujados en negro básicamente todos a partir del negro se recuperan de la serie animada de batman tenemos nuevos diseños diseños bastante originales y al mismo tiempo manteniendo la esencia de bruce team a ver qué tengo que no he mencionado por ejemplo el aspecto orgánico que tienen que ya sí lo mencioné pero cabe mencionar que no no van a encontrar demasiada fantasía demasiada ciencia ficción en esta serie excepción de un capítulo que quizás se va un poco más a lo místico ha sido el capítulo que por lo menos a mí menos me ha gustado justamente por eso porque como que se sale de todo el concepto de la serie sin embargo puede llegar a gustar a otros no hay guiños también a los dibujos clásicos de los cómics de batman pequeños trazos que van a ver durante durante la serie los pequeños pequeños guiños sobre todo no ya lo mencioné hay menos no van a ver superpoderes básicamente todo que van a ver son cosas que podemos ver en nuestro mundo real y es algo que aplaudo bastante y quizás lo que más me causó emotividad es que van a ver la psicología que parece que ha sido muy explorada de batman con respecto al trauma que tiene con sus padres de una manera bastante valga la redundancia emotiva pero bastante también especial digamos con especial cariño y también la relación que tiene con alfred es como un sub plano es como una sub trama que tú le tienes que prestar atención pero que termina dando excelentes frutos no es una serie también que tiene continuidad algo que también puede separar un poco la serie de los 90 de bruce team es que en la serie los 90 si bien había cosas que conectaban cada capítulo se podía tomar como algo suelto aquí si hay pequeños aspectos pequeñas tramas que se van desarrollando durante la temporada y que es importante apuntarlas no hay giros también alucinantes al final debo decir que es una serie que está casi al nivel de x-men 97 yo soy mucho más fan de dc comics siempre lo he sido pero en ese aspecto es que x-men 97 es muy difícil de superar sin embargo también creo que es son dos productos muy distintos no sería casi injusto comprarlos por el contenido que tienen ambas son series animadas de super de superhéroes sin embargo el rumbo que toman el esencia que tiene cada una y la fórmula que tienen cada una son muy distintas pero es una gran contrincante y una gran apuesta dc comics excelente apuesta de amazon prime que no 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 se las puedo recomendar más de todo corazón aunque aún así recomendando las de recomendándose las de todo corazón siendo para mí un producto de 8.5 de 10 más o menos siento que si ustedes van con expectativas de ver a un batman del siglo 21 básicamente de si esperan ver al joker si esperan ver un batman lleno de tecnología a la tony stark un batman quizás más apegado a christopher nolan o a tim burton o a ben affleck por ejemplo no lo van a ver ustedes van a ver a una ciudad mucho más enfocada al crimen clásico al crimen a blanco y negro no eso sí si ustedes les gusta el arte les gusta en los pequeños detalles y les gusta todo lo vintage este esta serie va a ser un horario visual para ustedes no sé no se las puedo recomendar más echenle un vistazo ya se encuentran todos los capítulos y en todo el mundo en amazon prime video batman kp crusader espero que les haya gustado esta reseña háganmelo saber si les ha gustado para que yo pueda saber y seguir haciendo reseñas como esta como a través de un pequeño comentario o un pequeño like ahí yo me doy cuenta de eso y si no se quieren perder el contenido que yo hago porque hago contenido en cada red y ahora también estamos retomando el tiktok pueden seguirme en instagram en twitter en facebook en tiktok en mi página web bocasada.org también abro directos en twitter hasta el 19 de agosto por cierto todos los suscriptores nuevos en twitter van a recibir tres meses gratis de apple tv plus y como como yo creo que están viendo la gran mayoría en youtube obviamente no un abrazo enorme nos vemos en un próximo vídeo chao chao y